¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de este protocolo Axelar Ecosystem o Axelar Network, del cual no había hablado en el canal, lo tenía pendiente hace rato. He hablado de muchos proyectos que tienen que ver y están interrelacionados o correlacionados con Axelar Ecosystem, pero no había hablado en particular de Axelar y les quiero contar porque para mí este es uno de los principales exponentes de la narrativa de interoperabilidad y como tiene planes super ambiciosos y de cumplirlos, de llevarlos a cabo, pues van a tener un éxito rotundo. Entonces, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un firulike al video, si les aporta valor y compartir esta información del canal con más personas, nuestras redes sociales, recuerden que en el canal de Telegram y en el grupo de Telegram estamos compartiendo información de mucho valor para aquellos que quieren informarse, capacitarse y sobre todo irse educando constantemente para manejar mejor la información del mundo cripto y sus decisiones dentro de él. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. El sitio web es axelar.network. Aquí vemos que Axelar es una plataforma de interoperabilidad con la Web3 que básicamente permite la interconexión de una gran cantidad de Blockchains, son más de 60 Blockchains, con las cuales ya hay una interoperabilidad probada y funcional con un simple clic. Aquí podemos ver algunas de las más importantes de estas. básicamente las podemos agrupar en dos grandes categorías que son el estándar de la Ethereum Virtual Machine y el estándar de la Cosmos IBC. Dentro de la estándar de la Cosmos IBC vamos a tener una gran cantidad de Blockchains de las cuales hemos hablado bastante en el canal y algunas de las que están dentro de la Ethereum Virtual Machine. Cuando entramos en la pestaña del menú de Ecosistema, pues aquí vamos a poder ver algunas de estas principales características de integración que nos van a permitir entender mejor de qué va esto. Hace poco se hizo una gran integración por parte del equipo de Axelar, esta interoperabilidad institucional de cómo algunas instituciones financieras pueden navegar por el mundo del Multi-Chain y esto es algo que lideró Axelar y Métrica, pues con el apoyo y el auspicio de Citibank, Dior's Bank, Mastercard, Northern Trust and Centrifuge. Yo les dejo el enlace a este documento en la descripción del video para que usted pueda tener acceso a esta información. Simplemente pues aquí les voy a mencionar lo más importante de este reporte que básicamente es cómo ellos están viendo la proyección que tiene la tokenización de activos y cómo vemos que para el año 2030 estamos hablando de más de 16 trillones de dólares en esta narrativa de tokenización o del Real World Assets y vemos cómo esta narrativa está compuesta por estas categorías que ustedes ven aquí dentro de los colores. Básicamente no me quiero extender en este documento, se los comparto para que ustedes lo puedan ver, pero ahí está como la tendencia hacia dónde va esta interoperabilidad de la blockchain y cómo se convierte en una solución para permitir que muchas instituciones se comuniquen unas entre otras para que haya un flujo de información, de servicios y de características de muchas blockchains hacia los mercados y esto va a permitir que básicamente, si vemos, hay más de mil desarrolladores que están escribiendo código en estos 17 ecosistemas, aparte de Ethereum y recordemos que mientras se esté usando los dos estándares que es la Ethereum Virtual Machine y la Cosmos IBC se está agrupando una gran cantidad de redes. Entonces ya entramos en materia mostrando esto. Cuando venimos acá al ecosistema de Axelar, pues vamos a poder ver dentro del explorador de integraciones y del ecosistema lo más importante. Aquí vamos a poder ver, estas son las principales cadenas con las que está trabajando Axelar, son más de 66, repito, está Ethereum, la BNB, la Binance, Smart Chain, la Polygon, tenemos a Avalanche, a Phantom, a Moonbin, si vemos, aquí está el índice de la Ethereum Virtual Machine, para que usted se ubique, estos son los dos grandes SDKs que están creando blockchains, como es la Ethereum Virtual Machine y Cosmos IBC, vemos que Polygon pertenece a Ethereum Virtual Machine, al igual que la Binance Smart Chain, Phantom, Avalanche, Moonbin, tenemos a Aurora también, a Arbitrum, a Optimism, Amantle, Base, Shellow, y Linear, Filecoin, Kava, Centrifuge, Scroll, Inmutable, Axelar, ya es de Cosmos, Blast es de la Ethereum Virtual Machine, y Fraxtel también de la Ethereum Virtual Machine. Entonces aquí ya empezamos con el Cosmos IBC, y vemos entre ellas a Axelar, a Juno, a Cosmos, a Osmosis, a E-Money, a Injective, a Crescent, a Secret, Secret, Kujira, ya hemos hablado aquí de Kujira, de Cosmos, de Stargaze, de Edmos, de Fetsai, si ustedes se dan cuenta, es enorme la cantidad de blockchains con las que pasaría o pasa ya, este proyecto de Axelar a trabajar, a ser totalmente interoperable, y vemos que la lista es bastante grande, está Celestia, uno de los grandes proyectos que el año pasado tuvo su auge, Dimension, y Saga, que les ha ido como regular por los dos airdrops que repartieron, tenemos también aquí a Bitson, a Terra, Luna, que bueno, ya es un viejo conocido de muchos de nosotros por el hecatombe que se generó en esta blockchain en el 2021 con la caída de su stablecoin, entonces es enorme la cantidad, son más de 66 blockchains, y si vamos a los assets que están cubiertos dentro de estas 66, más de 66 blockchains, pues tenemos prácticamente todo, aquí vemos stablecoins, vemos proyectos como Bitcoin, que se utiliza a través de Rapid, que es un token sintético que está emparejado uno a uno con un Bitcoin real, de igual manera, Ethereum, entonces, ya vamos a entrar a ver en otra, en un documento que preparé para esto, como las más importantes características de este protocolo Axelar, básicamente es programable, Axelar admite contratos inteligentes, lo que hace único entre las redes de cadena cruzada, que ofrecen una verdadera abstracción de cadena, tanto para usuarios como para desarrolladores, con una sobrecarga mínima, es escalable, porque permite conectar más blockchain que cualquier otro proveedor de interoperabilidad, y la brecha se está ampliando, ¿no Axelar es realmente el camino más corto a esta escala? Seguro, Axelar ejecuta una verificación de prueba de participación probada en la batalla, y el riesgo se mitiga muchísimo con esta topología superior y las políticas de la capa de aplicación, porque recordemos que en uno de los informes que les he compartido de Chainlink, en los que muestra el éxito de los hackers robando dinero, ha sido huecos de seguridad que se presentan en estos bridge, que muchas veces se presentan entre una cadena y otra, no tienen la suficiente seguridad, y ahí es donde los hackers aprovechan para tomar ganancias y robar dinero de esta manera. Entonces, ¿quién construyó Axelar? Sergey Gorbunov y Georgios Blachos. Si ustedes se dan cuenta, ellos dos fueron co-creadores de Algorand, entonces tienen mucha experiencia en el tema, no son novatos en esto, y tomaron todo lo que aprendieron en Algorand para crear su propio proyecto en el 2020, y realmente esto es súper novedoso, súper atractivo, y lo más importante es que es como el gran samaritano, no le importa ni la raza, ni el color de la piel, mientras esté construido en la Ethereum Virtual Machine o en el Cosmos IBC, me puedo conectar con ellos y soy interoperable. Aquí vemos cómo Axelar se convierte en un bridge, pero un bridge seguro para poder fungir con estas diferentes redes de una manera, como lo veíamos antes, segura, transparente, eficiente y sobre todo justa con los FIS. Aquí vemos que Axelar tiene un fuerte control de sistema que básicamente para hacer una analogía es como si tuviéramos un control de sistema de seguridad física donde hay transporte, enrutamiento y una patrilla de orden que está controlando todo el flujo de personas o de conexiones que se hagan entre una entidad y otra. Así funciona Axelar. Tiene identificadores y validadores de cada tipo de conexión, lo cual lo hace bastante fuerte. A nivel de lenguajes de programación también permite comunicarse entre Java, ROS, Roland, Simplicity, Ruby y también está incluido aquí Solidity y Python. Entonces, prácticamente agrupa todos los lenguajes de programación más usados en el mundo de la blockchain y los criptoactivos. y aquí vemos cómo funciona o funge como un actor y un facilitador significativo para la Web3, cómo facilita estos procesos de privacidad, de control de usuario, de descentralización, de servicios digitales y estos son funcionalidades y características que ofrece y es de los pocos que está haciendo esto a nivel de interoperabilidad, lo cual le permite comunicarse, ser escalable, colaborativo, interconectado, versátil, descentralizado y sobre todo amigable con el usuario y con los programadores y desarrolladores, porque la idea es que aquí hay actores internos y externos que se ven afectados cuando esta interoperabilidad es difícil de ser llevada a cabo y vemos también cómo el Cosmos IBC tiene más de 50 blockchains independientes que al adoptar el estándar Cosmos IBC y poder comunicarse con él pues se trae a todo este número de más de 50 blockchains a poder interactuar con Axelar a través de esta prueba de stake el Cosmos SDK Tender Min y el Cosmos el protocolo IBC de creación entonces vemos cómo todas estas herramientas para diseño para customización para el consenso los mecanismos de consenso tokenomics y gobernanza utilizan a Tender Min que ¿qué es Tender Min? es un protocolo de consenso de blockchain que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y facilita la interoperabilidad entre diferentes blockchains y es más conocido por su alta seguridad de rendimiento gracias a la combinación de tolerancia a fallas bizantinas o BFT por sus siglas en inglés y la delegación de prueba de participación o DPOS entonces vemos cómo el protocolo IBC de comunicación que traduce Inter Blockchain Communication es un estándar técnico que permite la comunicación e intercambio de información entre diferentes blockchains y de esta manera funciona como un puente que conecta distintas redes permitiendo la transferencia de activos tokens y datos de una blockchain a otra aquí ya vemos las principales de estas redes como lo mencionamos hace un momento con grandes actores protagonistas como lo hace Ethereum Optimism Zui Cujira aquí tenemos a Aptos a Avalanche a Injective a Celestia Cosmos Hub y hay una gran variedad de blockchain servicios protocolos funcionalidades que van a venir a poder ser interoperables entre una y otra esto es lo que ha facilitado todo el proceso este crocchain como este puente entre crocchain y lo que permite es que cuando un token o una cripto es nativa en una blockchain poderla traer a otra blockchain simplemente se hace a través de RapidCrypto que es lo que hace a Axelar único le permite crear un token sintético con una paridad uno a uno de ese token que está trayendo a la cadena para poderlo habilitar y darle vida y funcionamiento dentro de la otra cadena como lo vemos aquí en la cadena uno que digamos se tiene a Bitcoin Network y se trae la versión de Bitcoin como un RapidBitcoin ya no aparece el Bitcoin normal sino RapidBitcoin dentro de la cadena de Ethereum de esta manera podemos usar a Bitcoin dentro de la red de Ethereum sin ningún problema con una paridad uno a uno como lo vemos aquí del activo que se trae que es Bitcoin con el Rapid que funciona exactamente igual tiene el mismo precio exactamente igual es una paridad uno a uno de un Bitcoin en la red de Bitcoin y ese Bitcoin en la red de Ethereum se representa por el Rapid Bitcoin vemos aquí otro otro otra sigla que es General Message Pashing Protocol que básicamente lo que nos permite es que esta interoperabilidad este puente que se tiende por ejemplo entre Ethereum y Polygon facilite la integración de los lenguajes de programación como lo son Ruby Simplicity Roland Ross y Java facilitando esta interoperabilidad entre lenguajes y esta comunicación entre lenguajes a través de Acceler aquí vemos que esta interoperabilidad pues ahorra mucho tiempo ahorra costos ahorra horas de programador de desarrollador de código ahorra pruebas funcionales pruebas de escritorio etcétera etcétera todo esto hace que este General Message Pashing Protocol pues sea una solución real y sobre todo muy práctica para estos procesos de Bridge entre una red y otra aquí vemos también que esta interacción de Acceler permite tener Multichains para DeFi para juegos para NFTs y con el uso de una sola Wallet podemos interactuar dentro de todas las Blockchains simplemente dentro de nuestra Wallet tenemos que cambiar a la Blockchain que necesitamos gestionar para poder trabajar sobre ella y de esta manera vamos a poder ser interoperables con la misma Wallet aquí también vemos algo del tema de los Tokenomics Acceler está enfocado en cuatro grandes categorías que son la categoría de pagos gobernanza staking y recompensas en el área de recompensas pues también tenemos el tema de liquidez gobernanza y nodos digamos si usted monta un nodo lo administra lo gestiona pues va a tener recompensas por participar en gobernanza también y por proveer liquidez en las piscinas de liquidez también obtiene estas recompensas ya lo que es el tema de los Tokenomics como lo vemos aquí pues vemos que la comunidad tiene un 5% las operaciones de la compañía un 12.5% el equipo de desarrollo un 17% los que están apoyando o los que invirtieron para capital para capital semilla para financiar el proyecto tienen un 30% y los programas de la comunidad un 36% esto hace que esté bien balanceado sus Tokenomics que no sean fáciles de manipular que no estén orquestados para beneficiar solo a unos cuando uno ve los Tokenomics se da cuenta si el proyecto es un proyecto bien pensado bien argumentado y sobre todo bien ejecutado esto es como un resumen mucho más claro de lo que hace la compañía con sus Tokenomics como lo habíamos hablado hace un momento simplemente los Bakers tuvieron tres rondas de financiación hubo tres rondas de financiación la primera fue de un 13.5% la segunda de un 12.5% y la tercera de un 3.5% entonces esto ya nos permite entender cómo fue el levantamiento de todo el dinero para sacar adelante el proyecto y cómo funciona el tema de los Tokenomics para sobre todo los Bakers aquí vemos también que el el Supply tiene un calendario de distribución bastante interesante para que ustedes lo vean y que el Token el valor del Token no se deprecie con la liberación de nuevos con las nuevas liberaciones de unidades y vemos que el total de la liberación termina en diciembre 26 del 2026 en este momento nos encontramos en esta etapa casi estamos como por aquí y vemos cómo es la distribución para cada una de las áreas de los Tokenomics de cómo se está haciendo el calendario de distribución de la parte o el porcentaje que corresponde a cada área vemos que lo más importante es la interoperabilidad poderse comunicar entre varias Blockchains pues esto favorece tres principios básicos como es la rapidez los tiempos de respuesta la seguridad y pues la funcionalidad que muchas veces entre Blockchains no se tienen y al ser interoperables puedo obtener las ventajas los beneficios los servicios los bots las funcionalidades que tiene la otra Blockchain y que me añaden valor a la hora de ser conectados a través de Axelar y aquí vemos cómo estas son las principales Blockchains del listado que ya las mencionamos hace un momento que hacen parte de este abanico de posibilidades y aquí está como la la conclusión de qué hace Axelar un protocolo interesante primero la facilidad de uso Axelar se presenta como una solución fácil de usar tanto para desarrolladores como para usuarios finales simplificando la interacción entre las diferentes Blockchains segundo enfoque en la experiencia del usuario Axelar busca mejorar la experiencia del usuario en Web3 permitiendo interacciones fluidas entre múltiples cadenas con un solo clic y el último es una amplia glama de Blockchains entonces admite más de 66 Blockchains lo que lo convierte en una solución supremamente versátil y ya para terminar quiero mostrarles acá dentro de la documentación que usted puede ver pues como puedo participar del proyecto de Axelar lo puedo hacer como desarrollador como validador de bloques y como un operador de nodo aparte de eso puede hacer staking entonces ya todo esto lo podemos ver en los enlaces que les dejo en la descripción del video aquí explica como ser un creador y operador y gestor de un nodo ya cuando vemos los fundamentales pues como todo el mercado está en la misma dinámica yo siempre aprovecho este tiempo para revisar proyectos que valgan la pena que estén por ahí perdidos que no se les haya prestado la suficiente atención y Axelar es uno de ellos está en el puesto 141 en este momento por capitalización de mercado desde en cuenta para lo grande y lo funcional y lo interoperable que es tiene un capital market cap bastante bajo no llega a los 400 millones el total diluido de esta evaluación es de 606 millones si si vemos pues este ratio de de evaluación está en el 2.71 vemos que tiene un total supply de 1162 millones el máximo supply no está determinado eso sería como lo único que me deja como en duda pero vemos que de ese total supply hay un circulante de 751 millones más o menos nos da como un 60% del total supply y está en 0.5 dólares en este momento en todo su tiempo ha tenido un máximo histórico como el que tuvo aquí de 2.37 básicamente podría ser un 8x muy rápido muy fácil se encuentra en diferentes mercados y aquí vemos los token amics como se los mencionaba hace un momento esto ya lo vimos y se encuentra fácilmente en Binance en Digifinex en Bybit Hotcoin Coinbase XT Bitjet Whitebit Bitbobel y Binx este es un proyecto que vale la pena que saquen la lupa lo miren lo revisen porque tiene muchísimas características que lo hacen exitoso como la narrativa de la interoperabilidad poder comunicarse entre blockchains eso es un privilegio que muy pocos están ofreciendo o un servicio que muy pocos están ofreciendo y entonces esto lo hace bastante atractivo con esto me despido espero verlos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima